Muy buenas a todos desde Jaén, de una finca que asesoramos. No sé si recordáis una foto que se publicaron con un poco de malicia sobre una poda que estábamos haciendo. Pues os voy a enseñar cómo está el olivar a día de hoy, para que veáis cómo ha respondido el olivar y para que veáis en qué situación se encuentra. Bueno, pues aquí estamos. Olivar, picual, centenario, marco variable, pero al menos de 10 por 10 en adelante. Estoy justo en la zona donde hicimos el curso de poda del método 80-20 del programa de asesoramiento a distancia. Esto es un olivar ecológico desde hace veintitantos años y es un olivar que estaba en unas condiciones muy, 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 muy malas. Es decir, horrorosamente malas, ¿vale? En este olivar lo que se hizo principalmente fue una limpia porque estaba todo lleno de chupones. Prácticamente no se hicieron cortes de vida. Alguno que otro, pues donde lo necesitaba se le iba haciendo, pero poco más. Esto lleva dos tratamientos foliares de los fertilizantes GMFER. Lleva de dos a tres pases de conquilde para la eliminación de la cubierta vegetal. Y bueno, ya estáis viendo que son olivos centenarios y que la hierba prácticamente se queda perfecta. Le daremos un poco de rastra este verano para dejar un poco llano el suelo para poder escoger la aceituna bien. Y bueno, a lo que venimos. Fijaros qué crecimiento vegetativo que parece una hierba. Su aceitunita, su aceitunita. Fijaros qué crecimiento más bárbaro y más bueno. Aquí veis, crecimiento, aceitunas, crecimiento y por todas partes. Es decir, normalmente un olivo abre de forma dispar. Una orientación a la abre antes, otra orientación a la abre un poco más tarde. Pero en general, fijaros cómo está el olivar. Está muy bien. Veis las cabezas, ya se están llenando otra vez de varetas porque se limpiaron. Porque estaban de chupones hasta arriba. El olivar puede acoger un aspecto maravilloso. Y hay una cosa muy importante. Si el tiempo más o menos acompaña, que no sea un año tremendamente malo. Como venimos años atrás, esta finca estaba muy mal. Y bueno, prácticamente ha tenido muy poca cosecha en los años anteriores. Cuando se le hacen las cosas bien. Y bueno, fijaros, hemos quitado una pata ahí. Cuando se hacen las cosas bien. Y luego, pues acompaña un poco en tiempo. La verdad es que los olivos son muy agradecidos. Y pasa de parecer que no tenía aspecto bueno ni tenía cosecha a tener un aspecto muy bueno. Este olivo en concreto lo podré yo. El último olivo que podré de la jornada de poda. ¿Vale? Mirad cómo está con sus crecimientos, con su aceituna corgada. Ya digo, estos olivos bastante que tienen aceituna porque estos estaban fatal, fatal, fatal. ¿Veis? Crecimiento y tallo. Aquí dejamos unos cortes de vida para realzarlos. ¿Lo estáis viendo? ¿Vale? El tallo siempre lo más importante. Me acuerdo perfectamente que hace dos semanas me llamó la encargada de aquí. Me dice, Juan, creo que se ha ido la flor. Nos vamos a quedar sin cosecha. Estábamos asustados. Porque claro, se ven los pétalos secos. Pero no se veía la flor. No se veía la aceituna. La aceituna desarrolla mucho. Yo le decía, me parece muy raro que se le haya ido la flor a una finca. Pues donde los crecimientos vegetativos son tan buenos. Si la planta tiene esa aceituna, pero fijaros qué tallo lleva. Esto está tierno, tierno, tierno. Si una planta con estos crecimientos es muy difícil que la flor se le vaya. Por muchas condiciones meteorológicas que vengan. Que si llueve. Que si hace calor. Pero normalmente cuando el olivo está fuerte se le cuaja la aceituna. ¿Vale? Ahí lo tenéis. De esa aceituna tirará mucha, lógicamente, todavía. Pero lo único que pasaba en ese momento es que no habíamos venido en la época apropiada. ¿Veis? Ahí se le abrió huecos que ya están cerrados. Su cosecha y su tallo. ¿Veis los tallos? Una planta con estos tallos así es muy difícil que se le vaya la aceituna. Aquí ese corte de vida o esa vareta de vida. Pues la colgamos un palo encima para que se inclinara en su posición. Y ya que ya está lignificada, pues ya está en su sitio. ¿Veis? Y tiene también su cosecha.